Hola que tal amigos de YouTube, yo soy el Dr. Osvaldo Lemus y como pueden ver en la descripción de este video el día de hoy vamos a hablar de estas famosas terapias con luz LED en la cabeza estos cascos y gorras que venden en internet o que inclusive ya en las clínicas se utilizan como tratamiento para la alopecia o para la caída del cabello vamos a definir si realmente sirve, si realmente lo necesito, si es útil, cual es la efectividad o cual es el pretexto de que se utilice este tipo de tratamientos así que vamos a empezar ¿Para qué sirven o para qué son este tipo de cascos que tienen láser y que prometen el crecimiento del cabello? bueno, el casco de láser capilar es un tratamiento coadyuvante para las enfermedades inflamatorias capilares como la alopecia que ayuda o estimula el crecimiento del cabello su nombre real es fotobiomodulación o bien terapia láser de baja intensidad LLLT, Low Level Laser Therapy y que en realidad aunque tiene este nombre no es un láser como tal más bien es una luz LED que se encuentra dentro del espectro de 650 nanómetros o sea es una luz roja ¿Pero esto realmente funciona? bueno, la terapia láser de baja intensidad es una de estas terapias emergentes que cada vez tienen más popularidad y que en los últimos años ha aumentado mucho sus estudios y sobre todo su evidencia científica no es un tratamiento nuevo, es un tratamiento que se usa desde los años 50's cuando en Europa del Este se dieron cuenta que la luz roja de baja intensidad aplicada en un tiempo prolongado a unos ratones de laboratorio hacía que creciera el pelo y en base a eso todo lo demás se deriva empiezan las investigaciones ¿y qué creen? pues ya en la actualidad se utiliza tanto en casa como en clínicas pero ahora tú te preguntarás ¿no el láser es el que utilizan para la depilación? ¿cómo es que también me va a ayudar a crecer el pelo? es una pregunta muy válida pero la podemos contestar con la siguiente frase la luz a baja potencia estimula y la luz a alta potencia destruye como les comenté antes esto no es un láser como tal más bien es un LED sí con cierta intensidad, con cierta calidad con cierto grado de potencia pero sigue siendo una luz de baja intensidad actualmente hay muchos tipos de LEDs, calidades de LEDs entonces tampoco es un LED de esos de las tiras LEDs que tienen foquitos es otro tipo de LED otra calidad de LED pero no es un láser como tal en contraposición tenemos las terapias de luz de intensidades más altas como viene siendo el láser Alejandrita, Diodo, IPL, etc. esas son las que destruyen el vello pero ya vamos a hablar de la teoría la teoría sustenta que la luz en un espectro entre 630 a 650 nanómetros o luz roja aumenta la actividad del ATP o el adenosine trifosfato en el tejido subcutáneo lo cual hará que aumente el metabolismo celular lo cual a su vez hace que aumente el metabolismo de los tejidos circundantes lo cual hace que aumente la circulación periférica o la necesidad de circulación periférica lo cual hace que se acarree más oxígeno y nutrientes hacia los tejidos lo cual hace que el folículo capilar sea beneficiado de esto y pues que el tallo capilar engrose su tamaño, crezca mejor, no se caiga tan fácil, etc. pero quizá lo más importante es que también tiene un efecto antiinflamatorio y en las enfermedades capilares inflamatorias pues sirve como tratamiento como ya les dije de tercera línea ¿Cuál es su efectividad? bueno es un tratamiento que promete sebo regular acelerar el crecimiento capilar y desinflamar para serles sinceros tampoco es la panacea no es un tratamiento que te vaya a curar que si solo te pones un casco te olvidas de la alopecia como ya se los dije en el video miles de veces es un tratamiento de tercera línea si es efectivo entre un 5 y 10% pero que tiene que estar acompañado de tratamiento oral tratamiento inyectado apoyo en casa como shampoos y lociones, etc. por eso se tiene que valorar muy bien antes de indicarlo porque tampoco se trata de que el paciente haga un gasto de algo que no necesita con esto no les quiero decir que no funciona más bien les digo que funciona bien que es una ayuda extra para que tenga resultados positivos en el tratamiento que se utiliza muchísimo a nivel global es parte del protocolo de los pacientes que iniciamos con ciertos tipos de alopecia pero no es un tratamiento exclusivo así que si su médico se los ofrece realícenselo con confianza es un buen tratamiento pero que no sea lo único que les hagan y si estás pensando correr a Amazon a comprar uno de estos casquitos o gorras te puede ayudar siempre y cuando estés en tratamiento completo y que compres algo de calidad y no sea simplemente una gorrita con tiras LED que parece más bien una gorrita para irse de fiesta no, esas no tienen que ser ciertos tipos de gorras ciertos tipos de casco no cualquiera funciona vámonos a la parte del tratamiento la pregunta es si me pongo la gorrita si me pongo el casco se me quita la alopecia la respuesta es no voy a ser repetitivo pero es un tratamiento coadyuvante de tercera línea que muestra cierto grado de mejoría que tiene su efectividad pero el tratamiento de la alopecia es complejo es un protocolo que se tiene que llevar todo sin embargo con este tipo de terapias láser de baja intensidad si vemos cierto grado de mejoría hay dos modalidades en las cuales se puede indicar este tipo de tratamientos el que se hace en clínica y el que se hace domiciliario en clínica se manda cuando ya hacemos el protocolo completo con el paciente y es parte de los pasos a seguir tú vienes a la clínica te valoramos vemos qué tipo de alopecia es vemos qué tipo de tratamiento necesitas y ya que se te arma el protocolo pues bueno se te manda un shampoo se te manda una loción se te manda tratamiento oral o tomado y seguramente también se te tienen que aplicar inyecciones en la cabeza pues dependiendo del protocolo se te hace una exfoliación capilar se te hace la aplicación del medicamento o del plasma que se tenga que poner y posteriormente se te deja el casco unos 20 minutos y listo el casco va a servir para ayudar a tener un mejor efecto a lo que ya hicimos ahora en domicilio cuando se manda se manda con el paciente solo necesita apoyo en casa no sea un shampoo, una loción quizás solo el tratamiento oral no necesite inyecciones entonces no lo vamos a estar citando solo para ponerle un casco en la cabeza se pueden mandar ciertos tipos de gorras no es lo mismo pero pues puede ayudar el hecho que te lo pongas todos los días unos 20 minutos y así utilizándolo diario pues va a tener un efecto relevante efectos adversos o efectos secundarios la realidad es que son nulos no hay mucho que hablar en esta parte no es como que te pueda pasar algo por aplicarte un casco en la cabeza entonces tampoco te preocupes por eso preguntas frecuentes ¿vale la pena que yo me compre uno de estos aparatos? la respuesta es sí si te lo indicó tu médico ya que no en todos los pacientes o en todas las patologías es útil muchas veces con las sesiones que se aplican en la clínica es más que suficiente y si ya te indicó que lo compres pues también asesórate de que lo que estés comprando realmente sea útil ¿en qué patologías capilares es útil el casco de terapia de luz LED de baja intensidad? pues básicamente en las terapias capilares que tengan algo que ver con la inflamación alopecia cicatrizal líquen plano pilar, etc. pero es un coadyuvante del tratamiento de primera línea y lo vamos a sostener de 5 a 36 meses obviamente con su respectivo tratamiento ¿hay alguna indicación especial para utilizar este casco? sí por ejemplo yo les indicaría que no lo utilicen con el pelo mojado porque pues finalmente tiene circuitos no queremos que haya un corto y pase algo pues estando arriba de tu cabeza no se usa cuando hay lesiones evidentes eczema, psoriasis, quemaduras o inclusive cáncer de piel tampoco se utiliza en pacientes epilépticos no controlados o que tengan migraña crónica si yo dejo de usar esta terapia empeora mi pelo la realidad es que no si tú lo dejas de usar no pasa absolutamente nada bueno y esto fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho es un video que yo tenía muchas ganas de hacer ya saben que si me quieren ayudar suscríbanse a mi canal denle like lo pueden compartir le pueden dar en la campanita de notificaciones para que en cuanto yo suba un video les aparezca síganme en todas mis redes sociales tengo muchísimo más información ya que en todas subo contenido distinto me encuentran como Dr. Lemus en todos lados déjenme en los comentarios que otro tipo de video les gustaría que realice y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y ya